Soy Faruk Shailer, voy a hacer el World 4 y 5 del OpenRX Advance para la Fian Battle para el Milanino 5 World 4, voy a largar con barra de 20, discos de 10 y de 2.5 5.000 en total barra de 20, discos de 2.5 y 3 de 10 para 85 kilos de complex ¿Te gusta ahí? Bien, negro Bien 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 Muy bueno Listo Bueno, ahora voy a presentar los elementos ¿Qué? ¿Cuánto va? 55 segundos Bueno, ahora vamos por eso Bueno, dale, voy a tirar y yo después mostrarme los quesos ¡Bien! 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 ¡Bien, negro! ¡Muy buena! ¡Vamos! Muy bueno Dale Vamos, me acomodo Dale Si, 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 si ¡Bien! ¡Vamos! Muy bueno Bueno, ahora descansa Barra de 20 Dos discos de 2,5 Tres de 10 Tres de 10 Dos discos de 2,5 Y barra de 20 Para un total de 90 kilos De clean De complex Treinta segundos Treinta segundos ¿Dónde va a ser lo acá? Ahí Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos ¿Es over? Sí Muy bien Muy bien 8 Listo Bien, bien él Listo Lucas, ¿cómo ven las manconas? No, me da Dale, Tomás Listo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien Vení, dale una mano Dale Cinco cuarenta y cinco Dale Estamos comenzando la tercera vuelta, negro Dale Dos Dale Tres Último, dale Dale Cuatro Vamos Seis Una boludez Uno Dos Muy bien Tres Cuatro Cinco Dale Seis Dale Uno Cuatro Cuatro Vamos, me doy vuelta, cuatro más Uno Dos Tres Cuatro, listo Chau Empezamos la cuarta vuelta, negro Dale Quiero que metes Quiero que metes cinco Dale 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 Vos siete treinta Dale 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 Última Dale 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 Bien Bien Dale 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 Seis Jata Pusas Mamá Dale 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 Bien Vamos Ocho No, no tenés que tomar agua ahora Dale 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 Cuatro 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 Y cuatro Haceme Cinco Cinco Cinco, dale Tres más Tres más, dale Tres Dale Punto Nueve En un minuto lo podés meter, dale 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 Dale, la última negro, la última, la última poronga esa, dale, dale, bien, andan los Hiciste 4 vueltas y 4 y 90 kilos, por supuesto que al tirar dos veces el coyo te saca rendimiento para esto